El día 29 de diciembre a las 12 de la mañana en el campo del Butarque de Leganés, igual que el año pasado hicimos el primer partido en memoria de Tony Leblanc, este año hacemos el segundo y además no hay que pagar, que te calles Carmele, espérate, 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 que sí Carmele, que sí, na 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 na, comprar lotería, si no os da miedo Monserrat, podéis comprar lotería, porque entre el 20% que se queda Hacienda y lo de Monserrat, y podéis comprar la 11 que también os toca. Pero bueno, el día 29 a las 12 de la mañana, un poco antes, empiezan también los veteranos del... Que te calles Carmele, está sonando. 29, campo del Butarque, Leganés, segundo partido en memoria de Tony Leblanc, Jugaremos humoristas y amigos artistas contra Toreros, esperemos no perder como el año pasado 9-1, porque va a haber refuerzos y luego juegan en el descanso chavalas famosas, Blanca Fernández Ochoa, Marta Valverde, María Gracia, Valena Gracia, muchas... Yola Berrocal, que ha pedido la XXXLL camiseta, contra el equipo femenino del Leganés. Veniros, no hay que pagar nada más que llevar un kilo de comida mínimo, y esto es serio, para las obras benéficas del Padre Ángel. Asumes siempre allí. Muchas gracias, María Carmen. Yo creo que el mensaje... Espera, 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 que dice que es un adelanto al 29. Que me llamen luego. Sí, bueno, sí. Que gracias, que nos apoyáis muchísimo, os esperamos el día 29. Esto ya la foto a la cámara, ya no sé lo que hacer. Adiós. La una, las dos. Gracias. Gracias.